El HCH, el hombro cabeza a hombro, hablame de querer gostear el análisis, cuando pintó fantasmearte el view, la mejor figura para tirar es ve un hombro cabeza a hombro y quedarte callado, calladito te ves más misterioso, todos en el salón te van a mirar, porque un HCH en ese gráfico no lo ve nadie, ni el mejor de los analistas, ni el bitcoinero con BTC a centavos, lo más parecido a un hombro cabeza a hombro sos vos en la silla mirando la pantalla, porque ahí en el gráfico no hay nada. Ah, pero aún así, cómo la viven tirando, cómo te la dicen, encima te la pintan, HCH weird, HCH probable, HCH tal vez, aguantá analista de HCH, claro, obvio, todos queremos ver ese cambio de tendencia, todes, pero no va a pasar, menos cuando es algo tan obvio. Y ni te sorprendas si después de pegarle al HCH número 57 que se inventó el analista, tiene razón justo en el 58, el tipo te lo va a recordar, hasta por telegram, va a vivir fomeando su propio análisis, no hay nada peor que eso, el que fomea sus propios análisis, por supuesto, es hermoso tener razón, divino, sobre todo en algo tan frágil como el precio en un mercado convulsionado por hechos históricos. Pero fomear, mandarle fomo al análisis, ya eso es para apiantar views. Pero como esa figura es muy codiciada, te marca cambio de tendencia, encima con un dibujete, parece una sombra que va a cambiar la tendencia del precio y va a transformar a todos los compradores en vendedores inmediatos. Instant regret, es una figura que se puede presentar totalmente, vaticina movimientos violentos en el precio completamente. Suele estar más hypeada que cyberpunk, también. Suele estar más hypeada que también.